Para disminuir los riesgos de accidentes debido a las condiciones climáticas y la dificultad de las comunicaciones en el paso fronterizo internacional de Jama, cuando hay mal tiempo, la gobernación del LOA junto al gobierno regional de Jujuy implementaron un horario de tránsito para los vehículos. Empieza a funcionar el horario de invierno, de 8 de la mañana a 18 horas argentina, 17 horas chilena y ese horario empieza a funcionar desde hoy día y el paso está funcionando de manera adecuada. El tránsito por el paso internacional de Jama comenzará a las 8 de la mañana hasta las 17 horas para automóviles de menor capacidad, mientras que para vehículos de transporte de carga y pasajeros el horario se extenderá hasta las 19 horas. El paso tiene, por temas climáticos, se generan verdaderas pistas de hielo, entre la humedad y el frío, se generan unos... y la verdad es que los riesgos de accidentes son bastante fuertes, aparte de los vientos, etc. Por lo tanto, es mucho mejor en ese horario para no exponernos a sufrir alguna catástrofe. Este nuevo horario se aplicará hasta el 31 de agosto, pero podría modificarse de acuerdo al estudio que realicen ambos gobiernos, analizando las condiciones meteorológicas de ese momento para implementar una nueva situación horaria.